hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y cada semana trato de atraerles al menos un vídeo relacionado con mi país en lituania ya que sé que ustedes andan buscando al menos algunos de ustedes andan buscando información sobre mi país y más que nada en español porque de que la hay en inglés si la hay y bastante pero en español creo que si hace falta digamos así no y es por eso que me encuentran en este su canal así que si este es el primer vídeo que están viendo en este canal obviamente bienvenidos y nada el día de hoy les estoy trayendo un vídeo muy dulce porque porque quiero compartir con ustedes algunos postres algunas cosas deliciosas que ustedes no deberían de perder cuando vayan a lituania así que si les gustaría saber cuáles son esos postres o cosas deliciosas que les recomiendo quedarse a ver este vídeo en este canal allá de los primeros vídeos que yo subía justo es sobre la comida así que ya tienen un vídeo digamos que sobre la comida incluso en este vídeo les mencioné un postre que yo pienso que deberían de probar es muy tradicional al lituano y también tienen un vídeo sobre las bebidas y pues el día de hoy voy a hablar sobre cosas dulces y maravillosas a mí me encantan los dulces y me es muy muy difícil resistirme digamos así así que bueno por cierto si tienen hambre este pues mejor coman algo porque si no les van a dar ganas de comer algo dulce eso es más que seguro y nada entonces vamos a empezar tengo la lista creo que de unos ocho más o menos productos para así decirlo o postres que quiero compartirles en este vídeo y el primero voy a mencionar el postre que les mencioné en ese vídeo que acabo del que acabo de hablarles que es sobre la comida lituana tradicional es el pastel que se llama chacotes el nombre del pastel viene de la palabra rama en lituano porque es un pastel como en forma de árbol por así decirlo de pino como siempre les estaré dejando imágenes de cada cosa de la que esté hablando porque no no me es posible enseñarles digamos que en estos vídeos pues nada digamos así porque no vivo en lituania entonces así es una postre muy rico un pastel muy rico no se puede hacer en casa al menos que tengan un cierto tipo de pues de horno no es horno técnicamente es una como varilla digamos así en la que se está o sea uno vierte la masa y tiene que girar esa varilla y este la masa va como cayendo digamos así y se hacen los picos no entonces pues hay gente obviamente que hacen esos pasteles que hace estos pasteles en sus casas pero digamos que no es algo que apos mañana lo hago no entonces lo más seguro es que lo van a poder comprar en un súper que no es muy muy difícil de encontrar en cualquier súper normalmente los venden más chiquitos los más grandes los más grandes muchas veces los pueden ver en festividades importantes como bodas por ejemplo o aniversarios por ejemplo entonces es algo bastante tradicional y también los hay chiquitos a veces incluso los venden ya a cortados en trozos digamos así para la comodidad tal vez uno no quiera o sea no quiere comprar uno grandote o uno completo tal vez quiere un pedacito con café o algo así así que sí este yo creo que deberían de buscar ese a postre y este y solamente como cualquier cosa obviamente a alguien le va a gustar a alguien no pero bueno es chocotes y yo pienso que es un postre bastante al lituano muy tradicional el lituano incluso a veces los lituanos de ser posible los compran y los llevan a otros países como pues como un regalo por así decirlo pero si es algo complicado así que mejor es a comprobarlo estando en lituania y bueno antes de seguir con la lista de los postres solamente hago un comentario para que pues porque posiblemente alguien se diga no pues esto yo lo probé en otro país y si es muy posible que algunas cosas las puedan probar en otros países y más que nada los países vecinos o cercanos porque no sólo compartimos la misma historia sino que pues las recetas se comparten también no entonces pero eso no quiere decir que deja de ser algo muy lituano al menos para los lituanos no y bueno entonces el siguiente postre o pastel diríamos nosotros en lituano ustedes dirían en méxico tal vez que es pan que se llama si lo traducimos sería 100 hojas no no es lo mismo que mil hojas mil hojas también o sea el pastel existe en lituania y se llama napoleón o napoleonas este pastel napoleón y en algunos otros países que se llama igual no pero bueno este se llama 100 hojas lo traducimos tal cual porque es un pan o un pastel que se hace de la masa o de la pasta de hojaldre así que se hacen como capas digamos así y éste lo rellena con semilla de amopola si vuelvo y lo repito porque ya sé que lo he dicho en varios vídeos en lituania la semilla de amopola no está prohibida ni las flores tampoco pero en ciertas cantidades digamos así y se usa mucho la semilla en los postres y quedan deliciosas así que si cuando vayan a lituania o sea es necesario que prueben algo con semilla de amopola no entonces se llenan con semillas de amopola también con pasas que de yo aquí estoy grabi grabi y mi cámara pues ni estaba grabando pero este vi que si les estaba diciendo sobre el pastel de shinta lapis o 100 hojas que deben de probarlo realmente viene relleno de semilla de amopola con pasas también y este sabe delicioso así que pues cuando vayan a lituania búsquenlo en un supermercado el siguiente postre que creo que deberían de aprobar estando en lituania y ese creo que también incluso lo pueden comprar para llevárselo al país del que son sean mexicanos colombianos argentinos peruanos o sea como algo que esté para invitarles digamos a sus familiares o sus amigos ya cuando regresen de su viaje de lituania y son galletitas que se llaman gri bukei que literalmente si lo traducimos son setitas o sesetas o este honguitos o hongos porque son galletas que vienen en forma de hongos me encantan realmente este mi mamá incluso en el último paquete que nos envió en mayo también nos envió dos cajitas de esos hongos los pueden encontrar por ejemplo en ferias es muy popular al igual que el shinta lapis el postre anterior por ejemplo o el primer postre en las ferias pueden incluso ver como como hacen el primer postre y si los honguitos son deliciosos y este vienen cubiertos o sea glaseados y también con chocolate también los decoran con semillas de amapola a veces vienen de colores son realmente deliciosos y este no sé como que me recuerdan mi infancia el siguiente postre que creo que deberían de probar estando en lituania y no es nada difícil de encontrar incluso ese postre también los a lo pueden probar en algunos a países vecinos y se llama verskis surale que serían varitas de requesón básicamente a ver que surale es en plural y vienen cubiertas a esas varitas de chocolate a las hacen de diferentes sabores este con mermelada por ejemplo a de chocolate con semillas de amapola de durazno de leche condensado o sea van a encontrar el sabor que más les guste este y porque hay aparte muchas marcas tanto lituanas como no lituanas y es fácil de encontrar este postrecito en en cualquier supermercado donde está la sección de de quesos de leche etcétera etcétera y no es un postre digamos que que puedan tal vez ver en ahora sí que en una fiesta o algo así como los postres de los primeros dos postres al menos más que nada es algo como tal vez en la mañana pues te lo comes con café o los niños lo comen por ejemplo para desayunar pero si es algo delicioso y si les gusta el requesón pues busquen los verskis surale en los supermercados de lituania el siguiente postre que simplemente tiene que ver con el segundo digamos así pero quiero mencionárselo como pues como un punto aparte por así decirlo que es el pan dulce con las semillas de amapola y por qué porque realmente esto no lo encuentran en méxico y a lo mejor no van a querer comprar el shimta lapis que es el pan grande digamos así pero si van a tener esas ganas o curiosidad de probar algo con semillas de amapola y entonces lo mejor es comprarse un panecillo de esos que viene con semillas de amapola obviamente en lituania se hace pan con diferente o sea con otras cosas canela manzana etcétera pero todo esto o algo muy parecido pueden encontrar en méxico y con semillas de amapola pues como que no así que pues si cuando está estando en algún supermercado busquen la sección de pan dulce y comprense un pan con semillas de amapola para que vean a qué sabe porque saben deliciosos el siguiente postre ahora sí que yo diría que tal vez más casero y no estoy segura si lo van a poder encontrar en un supermercado tal vez antes no se vendía pero a lo mejor ahora sí no ustedes me cuentan si lo encuentran este pero tal vez algún amigo familiar al que vayan a visitar a lituania se lo pueda hacer o se sepa cómo hacer y se llama en mi familia personalmente y sé que en algunas otras este postre se llama oseales que sea como orejitas digamos así pero hay gente que este mismo nombre oseales lo usan para otra cosa otro postre por así decirlo así que pues lo más seguro que lo van a encontrar como jagarelli o más gente lo va a conocer como jagarelli y ahora sí que es como un panecillo también este que muchas veces se hace con requesón o al menos es la receta que yo conozco y éste se hacen como se aplana la masa digamos así y éste se hacen como rectángulos por así decirlo y éste hace un corte en medio agarras una esquina la metes en ese orificio y sacas del otro lado y le vas dando forma digamos a esos rectángulos y luego metes la masa al aceite a caliente y son como si fueran donitas casi casi más o menos y saben deliciosos con azúcar glas por ejemplo se me hace agua la boca realmente y estos panecillos o donitas me trae realmente a muchos recuerdos me recuerdan a mí a mi tía que en paz descanse porque es la que me hacía siempre ese esos panecillos cuando iba a visitarnos porque vivía en otra otro lugar en un pueblo o cuando nosotras este era mi la mamá la mamá la hermana de mi mamá este cuando íbamos a su casa también los hacía así que sí me trae muchos recuerdos muy bonitos y pues si los pueden probar por ahí en algún lado en lituania pues no se vayan a perder esta oportunidad el siguiente postre que creo que deberían de aprobar estando en lituania y que sí pueden encontrar en los supermercados se llaman zefire en plural y a lo mejor ustedes siendo mexicanos o de algún otro país de este lado del mundo dirán al verlos o incluso al probarlos no sé este que son básicamente malvaviscos posiblemente lo sean porque se hacen se hacen de azúcar de papilla de fruta de de clara de huevo y este y posiblemente sea como algo muy cercano o muy parecido a los malvaviscos pero para mí que soy lituana me saben o se tienen como otra textura por así decirlo como más más densa tal vez ya ni hablar de la forma que les dan o sea tienen completamente otra forma en lituania luego también los hacen de colores a veces muchas veces vienen blancos a los zefire y digamos así pero este a veces lo hacen rositas o algún de algún otro color también los pueden encontrar cubiertos de chocolate que esos son mis favoritísimos realmente entonces sí o sea técnicamente a lo mejor si son malvaviscos pero saben diferentes porque los malvaviscos tales y como los conocen ustedes si también se venden en lituania empaquetados y yo los he visto pero a los zefire que vienen como redonditos digamos así es otra cosa pienso yo así que yo creo que deberían de probarlos estando en lituania y bueno el último postre creo que este vídeo aparte de muy dulce y empalagoso va a ser bastante largo pero bueno espero que no les importe que no estén sufriendo mucho entonces el último postre muy tradicional lituano que también se vende en los supermercados y a veces la gente lo hace obviamente en sus casas aunque es algo bastante laborioso por así decirlo todo algo algo de tiempo digamos así se llama obolú sureza que literal si lo traducen a tal cual es queso de manzana es un postre que es pues básicamente como el ate lo que conocen aquí como ate en méxico solo que en lituania creo que nunca lo he visto de otro sabor que no sea de manzana es que lituania si se da la manzana digamos así más que nada en verano obviamente y se hace de manzana pues y a la gente le va agregando tal vez otras cosas como nueces por ejemplo y simplemente le da se le da como forma de queso de un queso que en lituania existe que se llama queso blanco y justo se hace o sea normalmente de esa forma como ese queso blanco digamos así aunque bueno si es en el supermercado pues posiblemente encuentren ese queso ya cortado en trozos o algo así ya no tenga esa forma digamos así pero si es un postre delicioso justo para comerlo con el queso blanco porque sabe muy dulce tiene mucho mucho azúcar y es un postre a muy tradicional lituano se sabe que a que la primera bueno no la primera la receta más antigua proviene desde el siglo 17 así que así tiene muchos siglos digamos de existencia y es tradicional en lituania y en una parte de polonia y pues nada hasta aquí este vídeo muy muy dulce espero que les haya gustado que les sirva para un futuro para cuando vayan a lituania y si ya conocen mi país si ya fueron 1 2 3 5 10 veces a lituania pues déjenme saber cuáles de estos postres ya probaron cuáles les gustaron más o cuál les gustó más y cuál como que no mucho y por qué porque también es importante saber el por qué no porque para los gustos los postres y nada entonces si este vídeo les gustó por favor denle me gusta suscríbanse a este su canal compártanlo con sus seres queridos con sus amigos personas a las que les puede interesar el tema o mi país como tal en general déjenme sus sugerencias debajo de este vídeo les mando muchos besos y abrazos se me cuida muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye